Te doy mi corazón Mi espacio de quietud y lo que estás pensando Te doy toda mi fe, te doy mis primaveras Y en un nido de amor, te doy mi vida entera Te doy toda mi fe, te doy mis primaveras Y en un nido de amor, te doy mi vida entera Te la doy, te la doy, te la doy mi vida entera Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy Mi vida entera, te la doy Mi solidaridad, te doy en mi canción Lo que has sido conmigo, no tiene comparación Te doy mi testimonio, mi presente y mi futuro Te doy todos mis bienes, pues por ti siento orgullo Te doy toda mi fe, te doy mis primaveras Y en un nido de amor, te doy mi vida entera Te doy toda mi fe, te doy mis primaveras Y en un nido de amor, te doy mi vida entera Te la doy, te la doy, te la doy Mi vida entera, te la doy Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy Mi vida entera, te la doy, te la doy, te la doy A ti mi negra, yo te la doy Te la doy, te la doy Te la doy, te la doy, te la doy Te la doy